Fijaos, estamos en el pantano y vamos a hacer una prueba, ¿vale? Ya sabéis que a los caimanes se les puede dar golpe triple ¿Qué problema tienen los caimanes? ¿Vale? Que en el agua no les vemos Ellos a nosotros sí Y que muchas veces es difícil ver por dónde están ¿Vale? Y de esa manera es complicado acabar dándoles golpe triple Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a intentar limpiar un poco la zona De zombies y de jabalís, ¿vale? Vamos a intentar matar donde está, por aquí Aunque claro, la trampa de carne no siempre sale en el mismo sitio Pero esta península que hay aquí Yo creo que más o menos siempre es más o menos igual Aquí siempre suele haber una penínsulita Eso puede ser un cocodrilo, ¿eh? No, es un jabalí Me vale, me vale, vente Lo primero que vamos a hacer es limpiar esto de jabalís Si podemos, que además los jabalís, como ya sabemos cómo matarlos ¿Vale? Sencillo, con la manera más rentable que hay Que es esta, que ya lo sabéis Valle esta y machete Si no tenéis esto, pues ya sabéis que tenéis Os he dejado ya alternativas ¿Vale? Para matarlo, para todas las posibilidades ¿Vale? Para que tenga ballesta, para el que no Para que tenga modificado, etcétera, etcétera, etcétera Entonces, lo que vamos a hacer es Lo primero, limpiar esto Si desde luego, según vais limpiando esto Ya veis algún caimán, lo matáis Este ya me ha visto, ¿vale? Este ya me ha visto Pero vamos a limpiar esta península, toda esa zonita Y una vez que lo limpiemos Vamos a quedarnos ahí Y vamos a esperar a que pasen los caimanes A ver si hay suerte Venga, limpiamos otro jabalí, ¿vale? Toda esta zona la vamos a dejar limpiar lo primero Ballestazo Y esto, ¿vale? En cuanto limpiemos todo de zombies Y limpiemos todo de jabalís Empezamos con la vigía Venga, otro jabalí Vente para la saca Vente para la saca Corre, corre Corre, chicha En el borde Que es más fácil ¿Qué vamos a hacer ahora? En esta península Que tenemos bastante tierra Y nos vamos a poder mover Y así aunque llevéis unas botas Que no sea la del pantano Está guay Nos vamos a quedar como por aquí Que veamos el final de la parte de arriba Y todo este litoral, ¿vale? Y nos vamos a quedar aquí esperando Un par de minutillos A ver si tenemos suerte Si no, intentaremos ver dónde está la carne Y veremos a ver si la carne influye Para que los cocodrilos estén por ahí ¿Vale? De momento vamos a probar En esta península Yo antes he probado Y me ha funcionado bastante bien Mira Mira Que no he estado bastante rápido No he estado bastante rápido Pero ese me lo había cargado A ese ya le hubiéramos dado un golpe ¿Vale? Lo que pasa es que estoy hablando, tío Y al final, mira Nos vamos a quedar por aquí, ¿vale? Que se vea bien esa parte de arriba Y a ver si estoy un poquito más rápido Para la siguiente Bueno, uno nos ha pasado ya por ahí, ¿eh? Y no hemos tenido que esperar mucho ¡Ojo! ¡Ojo! Que tenemos otro que hay mal aquí Mira ¡Ojo, ojo, 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 eh! ¡Ojo! No hemos esperado nada, ¿eh? Han sido 20 segundos, ¿eh? Entre uno y otro 20-30 segundos No hemos esperado más Primer golpe Que le damos Y al otro le podía haber dado también Lo que pasa es que está un pelín lento Tened en cuenta que si estamos en tierra No hacen falta la bota del pantano Porque corren lo mismo ¿Vale? La bota del pantano Bueno, igual corre uno más Esto tiene 42 de velocidad Y esto tiene... No, 42 Exactamente igual De hecho, mira Me voy a poner las botas tácticas Para que lo veamos ¡Otro caimán! Vale Mira Ha pasado por aquí el caimán también ¿Habéis visto? Por donde íbamos Ha pasado el caimán justo por donde íbamos ¿Vale? Lo que pasa es que no nos ha dado tiempo a llegar Pero hoy ha pasado otro caimán ¡Ole, ole, ole, ole! Vámonos rápido a la península, tío ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira! Si es que pasan por aquí todo el rato, tío ¡Míralo, pomba! ¡Míralo! Pasan por ahí Por esta península Como es un trozo muy grande de tierra Y necesitamos un trozo grande de tierra Por dos motivos Uno porque en el trozo de tierra corremos más Y el segundo porque en el trozo de tierra Vemos al cocodrilo Entonces Tenemos que ir a buscar un trozo de tierra Por donde pasen cocodrilos Ahí estamos viendo Que pasan cocodrilos Es un trozo grande de tierra De momento los cocodrilos Están cayendo súper bien No tenemos que ir a buscarlos Lógicamente a veces tardarán más Y a veces tardarán menos A veces en 20 segundos Ya los tendrás ahí Mira Pero es que esta península todo el rato Es que nada más que entro A ver Aquí he tenido un poquito de suerte ¿Vale? Porque nada más que entrar Que te salga el caimán Pues es suerte también Obviamente No la voy a perseguir No la voy a perseguir La voy a esperar aquí Que nada más entrar te salga Pues también es un poco de suerte Pero claro Estamos en una zona Mira voy a poner las botas estas ¿Vale? Yo las botas tácticas Estamos en una zona Donde los caimanes Estamos viendo que están pasando Ahora justo se acaba de ir uno de ahí Lo mismo a lo mejor Tiene que dar la vuelta a todo el mapa No, 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 no No, no Ni mapa ni nada Olé, 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 olé Me muero Me muero pero muero feliz Olé, olé, olé Olé, golazo Olé, olé, olé Lo que no sé si quedan cocodrilos Bueno pues nos vamos Y lo volvemos a hacer otra vez ¿Vale? Venga entramos otra vez al mapa de nuevo Y vamos a volver a hacer lo mismo ¿Vale? Limpiamos Hemos visto que nos ha salido Súper bien esta Y para ver que no es casualidad Vamos a volver a hacer lo mismo Nos venimos a la misma península Vamos a ir viendo que es esto Eso es un jabalí Venga, perfecto Pues venga A limpiar jabalís A limpiar Eh No, 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 no A limpiar zombies Y una vez que lo tengamos todo limpio Pues nos ponemos ahí a esperar Que además lo bueno es que es un truco Que no requiere mucha Joder, que se me ha bugueado Pues nada, nada Esperamos Que se me ha bugueado ahí Menudo, menudo lagazo me ha dado Ahí va Mirad que tengo ¿Habéis visto el nuevo arma de las de ahí? El machete y esta Eh O el ballesta chete Ahí le podéis llamar que vosotros queráis El machete y esta Creo que eso es un caimán ya A ver si me pasa un caimán por la cara No Vale, no le he pegado No le he pegado Si me pasa un caimán por la cara Es por dudar Es otra vez por dudar Cajo en mi vida Es que es un arma De rango largo y corto a la vez Ahí Trissi tendría dudas, eh Trissi tendría dudas Trissi no sabría si ir de rango largo A rango corto Diría esto Esto que clase de magia es Esto que clase de magia es Vale Oigo cocodrilo por ahí Ya estamos en la zona, vale Estamos en la zona Me muevo un poco Para ver si hay algo Si no veo nada Yo me quedo por aquí No os quedéis muy Bueno Os podéis quedar más o menos cerca del borde Porque si viene por aquí Le veis Creo que es más o menos por aquí yo creo, eh Donde quiero quedarme Lo que pasa es que ahora nos han puesto ahí un autobús Que igual nos estorba un poquito Mira, mira, mira Ojo que vienen dos Ojo Ah no, dos Un, mira Caimán y jabalí Perfecto Digo que vienen dos Lo estáis viendo, eh No estamos esperando más de 30 segundos para el caimán, eh Que a ver, a veces que a lo mejor tenemos que esperar más Pero de momento Está siendo esto mucho mejor que estar corriendo atrás del mapa Teniendo que irnos Lo bueno es que Aunque tengas que esperar un poquito más Aunque tuvieras que esperar 3 minutos Lo bueno es que son 3 minutos que sabes Que el caimán va a llegar Le das Y no tienes que volver a salir Porque muchas veces estamos persiguiendole Nos ve Salimos Entramos Nos vuelve a ver Y así todo el rato Y a veces te pones a echar cuenta Y dices Pues es que llevo 20 minutos aquí Para darle un golpe triple al caimán Así que De momento Nada mal Nada mal el truco, eh Nada mal el truco Mira, por ahí viene alguien Esto pues es un jabalí, eh Sí, esto es un jabalí Venga, perfecto Vente para acá Vente para acá Guapo Joder, que lagazos tú Vale Perfecto Jabalí, que así limpiamos ya Y así si nos viene algo Que sepamos ya que es un Que es un caimán ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Judir! Por matar al jabalí No nos ha dado tiempo a matarlo, eh Porque ya estaba aquí Es que no hemos tardado nada En que viniera Ojo, ¿y esto qué es? Ah, esto es un jabalí Vale, perfecto Venga, vente para acá Ojo que si no llegase por ese jabalí Ya lo habíamos matado al caimán Ojo, ojo Que está Esto parece una autopista, eh Esto es un traíno de caimán Esto al rato ¡Qué locura, tío! Qué bien está saliendo esto Mucho mejor de lo que yo esperaba Yo decía Bueno Si hay que esperarse Dos o tres minutos Pues venga Los esperamos Es un poco rollo Pero bueno No pasa nada No pasa nada Pero me está pareciendo brutal esto Mira, tenemos además El vistazo alrededor Joder, lo que pasa es que El vistazo alrededor Claro, si le mueves Echa gracias a mi colega ¡Eh! ¡Míralo! ¡Míralo! Tío, en serio Es que no estamos esperando Casi nada, tío Estamos esperando como mucho Muchísimo No está llegando un minuto Mira, de aquí tenemos otro, eh Y ahí tenemos otro Nada, yo me quedo aquí ¿Sabes el problema? Que esos islotes que hay por ahí Son más pequeños ¿Vale? Los islotes que hay por ahí ¿Ves? Son más pequeños Si se va ahí Pues ese si hubiera estado atento Igual me lo había cargado también, eh Ese igual ya le había dado a lo mejor Pero no estamos esperando mucho, eh Y luego todo lo que pueda Si puedo pillar ¡Uh! ¡Míralo, tío! ¡Míralo! ¡Míralo! Si es que no estamos tardando nada Por favor ¡Qué trucazo! ¡Ole, ole el chicha! ¡Ole el chicha! Si no hubo existido el chicha Habría que inventarlo Me cago en 10 No me digáis Vaya guías y vaya trucos Os traigo, tío De verdad, por favor Si es que Mira Me voy a besar un poco No suelo besarme muy a menudo, eh Debería besarme más a menudo ¡Por favor! Llevamos un par de días Corriendo detrás de los caimanes Y ya por fin Vamos a dejar de correr Detrás de los caimanes ¿Ves? Mira Y este porque se ha dado la vuelta al mamón, eh Que ha dicho ¡Eh! Ha dicho Y se ha dado la vuelta, eh El mamonazo Si no lo tenías ahí, eh Y ya sabe cómo soy ¡Ojo! ¡Otra vez, tío! Me cago en Me está vacilando Espera, espera, espera Si no me da el este ¡Aaah! Digo, si no me ve este mamón Hombre, se molaría cargárselo Por si acaso Se da la vuelta el tío, eh Si estás ahí Hay que estar más atento Y cuando vaya para allá Acercarse más La panza de reír Que se ha dado también, eh Ojo Ojo a la panza Míralo Según llegamos ¡Pum! Cocodrilo Es que no hemos tardado nada, chicos Me parece el mejor truco de todo el evento Bueno, chicos Ya lo veis Me parece, sinceramente, un trucazo para cazar cocodrilos Ya digo Mucha gente está matando a los cocodrilos Con ballestas Improvisadas O con cualquier cosa Malgastando ¿Vale? Porque lo están malgastando Porque a veces es difícil perseguir a un cocodrilo Y matarle a veces es difícil Porque lo tienes que perseguir por el agua Se da la vuelta Por el agua vas más despacio agachado ¿Vale? Es más complicado Pero con este trucazo de quedarse en esta península Te quedas más o menos por aquí Por el borde Así que veas un poquito el agua Y más o menos que veas la parte de arriba Que es por donde se vuelve a meter Y por aquí Por si se mete alguien por aquí Y hay que esperar Y a los 30 segundos Un minutito Como mucho Sabes que pasa un cocodrilo por ahí Le das Te sales ¡Pum! Y como son dos golpes por cocodrilo Perfecto Que no tenéis un machete Y tenéis que hacer como mínimo 33 de daño Si vuestro machete hace menos de 33 de daño Le tendréis que dar dos golpes de machete Y luego rematarlo Pues con un golpe de cuchillo de carnicero Por ejemplo O algo así Podría estar bien Pero desde luego es mucho más barato Darle dos golpes de machete Y un golpe de cuchillo de carnicero Que darle tres golpes de ballesta O cuatro golpes de ballesta O algo así Es mucho más barato ¿Vale? Porque estas armas Lo bueno es que tienen Más durabilidad que las ballestas ¿Vale? Y encima hacen más daño Así que Ahí os dejo ese trucazo Espero que os sirva Porque me ha parecido brutal ¡Gracias!